Imagina que tuvieras la posibilidad de viajar por el universo y conocer distintos planetas. Imagina que por simple curiosidad te adentraras en uno de ellos sin saber que nunca más pudieras salir de él. Prepárate, porque el día de hoy visitaremos cinco planetas existentes en nuestro universo, que de adentrarse en ellos, pasarían a ser tu peor pesadilla. Si eres de los que le temen a la oscuridad, este planeta jamás sería recomendable para ti. Simplemente escucha esto, el planeta que tienes enfrente es conocido como el planeta de la oscuridad eterna. Se trata de un planeta con una noche perpetua, donde jamás en tu vida verás un amanecer. Es un mundo tan oscuro que es menos reflectante que el carbón o la pintura acrílica negra, pues se sabe que refleja menos del 1% de la luz que llega a su superficie. Hasta el momento, es el exoplaneta más oscuro conocido, ubicado a 750 años luz de la Tierra. Estás enfrente de otra pesadilla hecha planeta. Escucha muy bien esto, pues se trata de un mundo incluso más caliente que el Sol. De hecho, posee el récord de ser el mundo más caliente descubierto hasta la fecha según la NASA, alcanzando una temperatura superficial de hasta 6.870 grados Celsius. Jamás desearías estar en él, a menos que quisieras morir fundido. Este planeta es sumamente perturbador. Lo nombran el planeta pesadilla. Solo imagina que al despertar, te encontrarás solo en este planeta, y comenzarás a escuchar como el sonido del viento se incrementa segundo tras segundo. Al punto de ensordecerte, para finalmente salir disparado por los cielos. Así es el ambiente día con día en este planeta. Fuertes vientos azotando a más de 8.000 kilómetros por hora, y donde llueven cristales por todas partes. Este planeta se encuentra ubicado a 63 años luz de distancia, y posee una temperatura superior a los 700 grados Celsius en la espera de tu llegada. Vivir en el siguiente planeta resultaría bastante inquietante. Tengo que decirte que la fuerza extrema de gravedad de su estrella está estirando a este gigante gaseoso caliente, convirtiéndolo en una especie de huevo. Su hambrienta estrella se encuentra devorándolo y deformándolo, a tal grado que terminará desapareciendo por completo. Si bien se necesitan 10 millones de años para que desaparezca por completo, no quisieras vivir en el punto donde la gravedad te consumiera. Pero de igual forma, sus 2.200 grados Celsius para nada te resultarían agradables. Si eres de aquellos a los que les agrada la lluvia, déjame decirte que si vivieras en este planeta, la lluvia se convertiría en el peor trauma de tu vida. Aquí la lluvia no es representada por pequeñas gotas cayendo del cielo, sino que por el contrario, gigantescas rocas de fuego cayendo del cielo a más de 1.000 grados Celsius, que podrían terminar contigo, aún así te encontraras en cualquier refugio. De igual manera que la lluvia se produce en la Tierra. En este planeta, al haber ausencia total de agua, se originan literalmente nubes de rocas, que vienen de las piedras vaporizadas compuestas por silicatos, aluminio, calcio, hierro y magnesio. Sin lugar a dudas, destinos cósmicos verdaderamente perturbadores. Tengo una pregunta para ti. Si te dieran a elegir entre estos planetas para vivir tu último momento, ¿en cuál de ellos te quedarías? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi nuevo canal de música. Abajo en la descripción te dejaré los enlaces directos. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.